Muy buenos días amigos de A las 11 por el 11. Hoy me encuentro aquí en Hampton Road Convention Center en un evento súper especial. Nos vinimos aquí a una gala de esperanza, una gala que es prometedora para todos nuestros pacientes y todas las personas que padecen de esta enfermedad que es el cáncer. Así que los invito a que se quede con nosotros a este súper evento. Más adelante vamos a estar hablando con expertos que nos van a estar informando sobre todo este estudio de protones que hacen aquí en Hampton University. Así que no se muevan, quédese con nosotros que ya regresamos. ¿Cómo estás Joy? Bien, ¿y tú? Muy contenta de tenerte con nosotros en el programa y de estar aquí celebrando esta gala de Hope. Cuéntame un poquito porque es el sexto anual que están haciendo. Cuéntame un poquito de qué se trata esta gala. Sí, esta gala es para recoger fondos para el Instituto de Terapia de Protones de Hampton University para ayudar a los pacientes para poder pagar sus deudas y sus terapias y al mismo tiempo también para el estudio para el cáncer. Increíble, la verdad que es una propuesta muy linda la que está haciendo Hampton University con este estudio. Más adelante vamos a tener a una profesional que nos va a estar contando un poquito de lo que es el tratamiento tradicional y este tratamiento nuevo. ¿Qué más podemos esperar la noche de hoy? Bueno, hoy vamos a tener también entretenimientos, vamos a tener a una cantante y adicional va a haber un grupo que se va a presentar y va a haber música para que bailen y todo y para que gocen y comida también. Así que bueno, no les contamos más. Los vamos a invitar a que se... Para que vean todo eso, ¿verdad? Claro que sí, que se queden con nosotros que más adelante vamos a traer un resumen de todo lo que sucedió aquí en esta gala de Esperanza. Y me acompaña Diamora Fernández, que ella es la enfermera de la parte de radiología oncológica. Así que bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros y en este evento tan especial. Gracias por invitarme. ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos para el cáncer el día de hoy? Hay muchas formas de tratamiento. Está la quimioterapia, está la cirugía, está la radiación convencional y está la radiación con protones. Muy bien. Ahora que mencionas la radiación con protones, ¿por qué los pacientes enfermos de cáncer debieran de usar esta nueva terapia con protones? Bueno, la radiación de protones es una forma de radiación muy precisa. La radiación convencional, cuando tratan el tumor o la masa que tiene el cáncer, entra y radia hacia el camino del tumor y radia después del tumor. Con los protones solamente se irradia el tumor y no se irradian las células sanas alrededor del cáncer. O sea que podríamos estar diciendo que es un poquito menos invasiva a la hora de la recuperación del paciente. Sí, es muy posible que porque la radiación es tan precisa, el paciente tenga menos efectos secundarios y le puedan dar relaciones más altas en cuanto ofrece más chance de que el cáncer sea curado completamente. Qué interesante lo que me acabas de decir, Diamora. Estos pacientes tú los tratas todo el tiempo, ¿verdad? Sí, tratamos pacientes con diferentes tipos de cáncer. ¿Cómo ves el resultado en ellos comparado con la radiación normal? O sea, digamos la que todo el mundo conoce. Bueno, yo nunca trabajé con la radiación regular, pero los pacientes me dicen que si han tratado la radiación regular antes, que esta es mucho más suave en el sentido que tienen menos efectos secundarios. Menos agresiva también. Menos efectos secundarios. Qué interesante, menos agresiva así que esta Universidad de Hampton que está haciendo estos estudios y este evento del día de hoy, que es la sexta gala, para recaudar fondos y también para informar a nuestra gente de estos nuevos estudios que se están haciendo para el cáncer, ¿verdad? Sí, es una muy buena oportunidad de compartir el beneficio de protones. Yo creo que la comunidad hispana no está consciente de esta forma de tratamiento. Yo puedo decir que son contados con una mano la gente hispana que yo he tratado en el centro desde que se abrió hace seis años. Hace seis años ya, así que eso que me has dicho es un dato muy importante. Nuestra comunidad hispana no sabe todavía de estos tratamientos. Pareciera que no, porque no veo muchos pacientes hispanos. Muchísimas gracias, de amor. La verdad que una información muy buena y muy precisa. Nosotros tenemos que informarle más a la comunidad de estos estudios que están haciendo de protones que me parece genial para estos pacientes. Me encantaría poder ayudar a ese alguien que tiene necesidad de este tratamiento, poder ayudarlo a Hampton University Proton Therapy. Gracias por ver el video. Bienvenida Luana, ¿cómo estás? Hola Patricia, estoy lo más bien, bien emocionada para este evento. Es algo muy especial para mí porque ayuda a la gente que tiene el cáncer, la gente que no tiene los fondos para el tratamiento. Así que es mi segundo vez, como host, conductora de esta ceremonia. Y la gente se pone bien linda, pero al final de la día sabemos que es para una causa buena. Cuéntame, tú estuviste aquí el año pasado, ¿cómo nos vamos a divertir en un ratito? Bueno, vamos a ver, me gusta bailar, me gusta la música y hoy tenemos a una cantadora que se llama Morgan James y es fantástico, así que I'm looking forward to this event. Muy bien amigos de las 11 por el 11 me encuentro aquí con la increíble Morgan James, que estuvo espectacular, ya pudieron ver las imágenes. Bienvenida Morgan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, estamos perfectamente, absolutamente increíbles to have you here with us on the show. And also, oh my God, what a voice. Oh, thank you so much. You sound incredible. Thank you. Well, tell me just a little bit, how do you feel to be part of this incredible cause about the protons that are there studying here at Hampton University? Well, I love being a part of a great cause and using my voice for good, you know, that's one of the best things about being an artist is that you can use your talent for a great cause, so I'm thrilled to be here. So that's amazing. Also, this show today is going to be for, like I would talk before, for the resource for all the protons and the investigations for the people that are there cannot cover the cause for cancer. So we are all happy to have you tonight. Oh, thank you so much for being with us. Thank you so much. Can you say in Spanish, a las once por el once? A las once por el once. Oh my God, that sounds awesome. But thank you so much for being with us. Muy bien amigos, llegamos al final de esta celebración, de esta Gala de Esperanza 2016. Espero se la hayan pasado muy bien, me divertí muchísimo y nos vemos en los estudios. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!